Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a hacer un pequeño y rápido tutorial sobre cómo recortar fotografías en GIMP, dedicado a mi amigo Mac Cazorra, que tiene dudas sobre el tema y vamos a intentar ayudarle con este tema que no tiene mayor complicación, vas a ver como en cuanto lo veas vas a saber hacerlo sin dificultad, abrimos GIMP, esto no lo tengo preparado, no he preparado ni siquiera una foto voy a abrir una fotografía de las que tenga por aquí, vamos a ver una que se preste a recortar la idea es que ahora no tengo ninguna, quiero hacerlo con algunas condiciones bueno, en Ubuntu One seguro que tengo tengo las mismas no pasa nada, alguna saldrá por aquí aquí hay wallpapers y de todo descargas Firefox HD bueno, pues vamos a elegir una de Google ya que no doy con ninguna, casualmente, como no tengo imágenes en el equipo que quiero una que se preste a recortarse, porque recortar un icono no tiene mucho sentido vamos a ver a ver si se quiere abrir ahora Google que parece que hoy los planetas se han puesto en mi contra aparte que me levanta ocho polvo, no sé por qué, me duele todo vamos a buscar una foto de una mujer que siempre son más agradecidas las fotos, las fotos, digo, las mujeres no bueno, es un comentario machista, pido disculpas a las mujeres que nos estén viendo, que alguna linuxera habrá y no me gusta hacer comentarios de ese tipo porque se pueden ofender aunque la verdad es que lo que he dicho no es nada malo, he dicho que las mujeres son más agradecidas en todo caso es un elogio pero hacer comentarios sexistas no está bien, la verdad porque estamos haciendo una serie de diferencias que no tienen por qué existir hay que hablar del ser humano tanto hombre como mujer aunque las mujeres son son más agradecidas sobre todo en las fotos yo no sé por qué será pero a mí me gusta más ver trabajar con una imagen en la que sale una mujer que en la que sale un hombre no es por nada no hay que confundir el machismo con con la condición hormonal si eres hombre es normal que te gusten las mujeres y si eres mujer es normal que te gusten los hombres digo yo, tampoco hay que hacer un mundo de ellos entonces no creo que eso sea menospreciar a nadie mira joder salen fotos de mujeres maltratadas era lo que menos me esperaba venga vamos a escoger a Wonder Woman que le sobra espacio es una foto infantiloide guardar imagen como vamos a guardarla en imágenes todo para hacer una tontería que no va por ti manca zorla es porque vas a ver como en cuanto veas como se hace abrir imágenes mujer maravilla pues vamos a suponer que queremos recortar esta fotografía y quitarle espacio del universo y dejar solo en primer plano a la mujer maravillosa nos vamos a la herramienta de selección la selección cuadriculada que es esta por ejemplo hay varios tipos de selecciones pero la más sencilla es la cuadriculada elegimos la zona que queremos recortar así y si te fijas si ampliamos te sale una línea con puntitos esto se puede modificar ves al poner así es para modificar la selección pues ya tenemos seleccionada esa zona de la foto ahora nos vamos a editar y mira la forma más fácil que tienes de hacerlo de recortar esta foto aunque no es la más correcta pero es con cortar una vez que lo has seleccionado la parte que quieres le damos a cortar y la corta y ahora abres un nuevo documento vamos a darle a abrir nuevo crear desde el portapapeles con crear lo que hemos recortado crear desde el portapapeles y como ves ya nos ha creado un documento nuevo con el recorte ahora ¿cuál es la forma más correcta de hacerlo? vamos a darle a deshacer cortar una vez que la tenemos seleccionada es en imagen recortar a la selección imagen recortar a la selección es también muy fácil y lo hacemos directamente o sea que lo puedes te he enseñado dos formas de hacerlo o cortarla y abrirla en un documento nuevo ya recortada o seleccionar y recortar a la selección vamos a hacerlo un poco más complejo vamos a suponer que queremos hacerlo seleccionando solo la silueta de la chica maravillosa pues en vez de la selección cuadrada le vamos a dar a esta selección que se llama selección dinámica o algo así es que estaba esperando que saliera el nombre a ver si sale vaya no sale bueno es te lo voy a ampliar para que lo veas es esta sale como una herramienta de rutas crear y editar rutas ves el icono cual es es como una pluma y una línea pues con esa herramienta seleccionada vamos a ir creando la silueta de la chica maravillosa como ves lo vamos haciendo punto por punto podemos ampliar si queremos hacerlo con más detalle pero lo vamos a hacer así para no perder mucho tiempo el pelo lo redondeamos porque si queremos ya seleccionar el detalle del pelo se nos va todo el día aquí haciendo el recorte como ves estamos seleccionando la silueta y el proceso es el mismo ahora hay que darle a seleccionar a partir de una ruta o con mayúsculas V y nos ha seleccionado la ruta que hemos escogido y hacemos lo de antes imagen recortar a la selección y como ves nos ha recortado justo lo que hemos seleccionado vamos a suponer que queremos borrar el fondo pues le damos a seleccionar invertir ahora lo que está seleccionado es el fondo si le damos a suprimir vamos a ver o cortar ten en cuenta que ahora tenemos tenemos seleccionada la parte contraria a la que hemos seleccionado es decir el borde el fondo tenemos que si le damos a cortar lo que nos queda es la imagen de la chica maravillosa y si por ejemplo queremos que el fondo sea transparente le damos imagen vamos a ver capa transparencia añadir canal alfa capa transparencia color color alfa nos ya nos sale aquí la vista previa que como verás es la chica maravillosa y lo de atrás bueno nos la nos la ha puesto más transparente de lo normal porque la chica maravillosa también tiene 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 elementos blancos podemos seleccionar con la varita mágica aumentando el umbral de selección bueno con la selección básica ya te has quedado no con esto lo que hace es todo lo contrario lo que quiero quiero que el umbral sea mínimo para que me seleccione así así me selecciona solo lo blanco lo elimino y voy a ir quitando las zonas blancas y el fondo me queda en transparente le estoy dando a sub con esto a ver voy a aumentar un poco el umbral para que me seleccione más cantidad de color bueno y con esto pues más o menos hemos seleccionado solo lo que es la chica maravillosa podemos podemos retocarla más ya podríamos guardar esta imagen chica maravilla y podríamos ponerla encima de otra imagen como una transparencia vamos a ver vamos a abrir otra imagen a ver si encuentro una imagen es que con la reinstalación todavía se me están descargando cosas de buntu one y no tengo todo lo que tenía aunque tenía copia de seguridad hecha documentos música vídeo descargas nada que no encuentro una imagen bueno esto también la puedo exportar y guardarla como ppm como con el formato png y lo puedo utilizar en cualquier parte como la silueta de una transparencia vamos a buscar otra imagen en google para colocar a la imagen de la chica maravillosa vamos a ver si consigo abrir una imagen en condiciones si debo tener por aquí un montón disculpadme pero es que estoy un poquito torpe ya digo que he pasado mala noche y estoy aquí fijaos si tengo aquí imágenes vamos a ponerle un fondo a la chica maravillosa vamos a ver aquí tengo a maxito y todo venga este ese lo vamos a abrir con him abrir con him pues vamos a ahora poner aquí abrir como capa y elegimos a la chica maravillosa que hemos recortado la tengo aquí en imágenes ves ahí se nos ha pegado la chica maravillosa recortada a la perfección pero queda un poco pequeña así que utilizo la herramienta de escalar ya lo vemos todo la escalamos a proporción para que quede bien escala y ya nos queda a la perfección una foto con sus transparencias encima de la otra ya la podemos guardar como como queramos la vamos a guardar en formato gimp no vamos a guardarla como una imagen jpg por ejemplo le damos a exportar exportar y la guardamos como jpg en imágenes esto se sale del mero tutorial de recortar pero es para ya verlo completo ahora si nos vamos a la carpeta de imágenes vas a ver como tenemos aquí todo el trabajo que hemos hecho que me lo abre Jim también porque lo tengo así por defecto ves a la chica maravillosa sobre otro fondo diferente y bueno hasta aquí lo que permite mi espalda que me está doliendo un montón un saludo y hasta el próximo vídeo y espero haberte aclarado como se recorta un saludo más cazorla y espero que te haya quedado claro es bastante sencillo hasta luego amigos chau es chau chau